¡Hola, chicos! Buenas tardes o buenas tardes Ok, les voy a explicar este tema en español Pongan mucha atención, ¿ok? Vean, aquí tenemos una palabra nueva Quiere decir Indoor Toys Indoor Toys ¿Qué creen que signifique Indoor? ¿Qué creen que sea? Veamos esto Aquí tenemos a niños que están jugando con Puzzles, Robots Cars Pero están jugando dentro de su salón de clase También nosotros podemos jugar dentro de nuestras casas Y para eso tenemos jugotes que utilizamos dentro de la casa Por ejemplo, tenemos Dull Card Teddy Bear Dinosaur Esos son los juguetes que pertenecen a dentro de la casa Que podemos jugar dentro de nuestras casas O dentro del salón de clases Outdoor Toys Outdoor Toys Entonces, si ya vemos los juguetes que se juegan dentro de nuestras casas O dentro del salón de clases Bueno, dentro de un lugar Entonces, vamos a ver los juguetes que se juegan afuera de ese lugar Por ejemplo, en nuestro patio O en la calle Bueno, no es tan seguro en la calle, ¿verdad? Pero sí se puede jugar en el patio Cuando vas a la escuela Cuando vas a la escuela, por ejemplo Y sales a la hora de recreo Eso lo puedes jugar afuera en el patio Eso significa Outdoor Toys Outdoor Toys Tenemos Scooter Bike Jump rope And Ball Esto es lo que podemos jugar afuera del salón de clases O afuera de tu casa Bueno, eso es todo por hoy Se me cuidan mucho Y quédense en casa No se les olvide Bye, bye Los extraño mucho Bye, bye